Muy buenas a todos, aquí gente de Nostraibar Bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport Bienvenidos de nuevo a las carreras diarias Es que esta semana hay carreras muy interesantes Tenemos la monomarca con el Fiat 500 Puede ser curioso Tenemos grupo 3 en Suzuka Y tenemos la carrera que vamos a correr hoy Es en Fuji con el Toyota GT86 Vamos a correr esta carrera el día de hoy Y vamos a hacer un nuevo episodio De la serie ganar sin clasificar En fin, después de haber visto Este fin de semana en la Madrid Games Week Todo lo que se ha montado, toda la competición de la Copa de Naciones De Gran Turismo y todo eso Me he motivado, me he motivado y tengo ganas de correr En fin Quedan 3 minutos y medio para la cierre de descripción Es una carrera A 9 vueltas Con salida en parrilla nula Lo cual nos beneficia, ya que vamos a salir En última posición Y tenemos un subo de combustible por 2 Y un desgaste de neumáticos por 10 Neumáticos deportivos medios No se si habrá que parar, la verdad Eso no lo he probado Solamente he estado probando de vuelta rápida Fuera de lo que es la contrareloj O la sesión de clasificación Y he estado rondando el 2-0-5-0 Por ahí, he estado dando unas vueltas Y bueno, los tiempos así están 2-0-3.6 Creo que el primero Viendo la repetición del primero Creo que tiene cambio manual y cambio con embrague Porque cambia muy rápido Así que eso beneficia en el día de hoy En la carrera esta Poder cambiar con palanca de cambios y con embrague Bueno, chicos, deciros que hemos activado la ayuda contra volantear Porque el primero de la lista, el más rápido la lleva Y el equilibrio de frenos lo he puesto a 2 Un poquito para atrás Porque así no hay tanto No hay supiraje en las frenadas Bueno, chicos, me voy a inscribir Nos vemos en el emparejamiento Y a ver con quién nos toca correr Bueno, pues aquí tenemos el emparejamiento Y no me esperaba que hubiera tanta gente corriendo ahora Porque son las 11 y media de la mañana Estoy vacaciones Aprovechando En fin, salimos el 18 Sin tiempo de quali Y tenemos españoles por aquí Tenemos, sí, tenemos a Corpa 747 en el puesto 11 Que os lo estaré tapando yo, creo Y luego Alienwareuser también en el puesto 9 Y ya, no tenemos ningún español más Pues... No sé cómo va a estar el tema de remontar Pero creo que va a ser interesante Vamos a ver qué podemos hacer Salimos, como os digo, en parado Y... Y a ver, a ver Tengo muchas ganas de correr, como os digo Así que vamos allá Vale, amigos, pues como os digo Equilibrio de frenos a 2 Un poquito para atrás Y la ayuda a contravolantear activada Porque he visto la repetición del más rápido Del ranking Y la lleva activada Vamos a ver cómo está el tema De el desgaste De los neumáticos Por 10 Y el consumo de combustible Son... Como os digo 9 vueltas Ehm... Así que a ver si hay que parar o no La verdad es que no lo he probado Tendría que haberlo probado Pero a mí me gusta la aventura Ya sabéis Así que, bueno, en fin Comenzamos la carrera Bueno, pues vamos allá Carrera diaria Fuji Speedway Con el Toyota GT86 Salimos en parado Por cierto, un saludito A AlienWareUser Que me ha saludado en el chat Antes Es un suscriptor Pero con la presentación De la carrera No me ha dado tiempo a contestarla Así que un saludito Si estás viendo el vídeo Comenzamos la carrera, tíos Vamos a ver Vale, ese cambio de primera a segunda Es eterno Ahí es la primera curva Vamos a coger El interior El tío se ha tirado por mí Yo no digo nada A ver Cuidado A ver si se abren El círculo por dentro O quizá no Vamos Ahí tenemos a AlienWare Cuidado, AlienWare Me pone la cosa tensa Bueno, adentro Vamos Vamos Se pone la cosa muy tensa Muy tensa Vamos Vamos Bueno, sobrevivimos A la primera Vuelta Sin sanciones Estamos en 11 Hemos remontado Unas cuantas posiciones Y ahora Y ahora A ver La verdad que he sacado los codos Un poco, eh Ahí en alguna curva Pero es que si no es así, tíos A ver Cuidado adelante Con AlienWareUser Que tiene batalla Con el Smooth 86 Vamos a ver Tengo rebufo Cuidado en la frenada Le va a dar Le va a dar, le va a dar Le va a dar Me da un culo por dentro Vamos Cuidado aquí No, no, no No me hagas ahí Creo que se ha ido el coche de atrás Y por eso me ha dado Así que no hay problema A ver, cuidado aquí Se va largo, se va largo Vale, vale, vale Cuidado que vuelve Cuidado que vuelve Uff Uff Ok Vamos Aprovechando ahí el máximo El ancho de la pista Eh ¿Cómo está el tema del consumo? Buah, me quedan 22 vueltas La cuestión es ¿Habrá que cambiar neumáticos? ¿Sí o no? Vamos Vamos Que estamos aquí ya Estamos ya acercándonos al octavo El primero Los dos primeros Se han destacado bastante Pero bueno Quedan muchas vueltas Y yo creo que no hay que cambiar nada No hay que parar, eh A mí me da que no Vamos a ver Aquí estamos Feel the best Lo tengo en el punto de mira Más largo No Me he comido la curva Un poco de más Un poco Bastante de más Bueno, no pasa nada Pero la jugada Ha sido bastante buena Pues intentaremos no acumular más sanciones Y ya al final Me preocuparía en quitarme esas ocho décimas Venga, aquí tenemos todo el grupo delante Vamos Vamos Ya os digo, este coche Con cambio manual Pues cambiarías mucho más rápido Pero también hay que acostumbrarse a ello En cualquier caso Ya estamos octavos Hacemos la vuelta rápida de carrera Sí señor Con adelantamiento incluido Venga, vamos muy bien La clave con este coche es ir fino Que no te derrape No notaré en ningún momento Que el coche está arrastrando los neumáticos Venga, que estos están peleándose Vamos para allá Se va notando un poco El desgaste Y a los puntos de frenada Hay que adelantarlos un pelín Y aquí no hay que apurar demasiado la frenada Porque si no te vas larguísimo siempre El desgaste Me he querido abrir mucho Antes de entrar en la curva Y he tocado la La hierba, tíos Por poco la lío Esto de llevar el volante a la derecha Hay veces que me despista En fin, vamos Estamos aquí Cuidado con la frenada Voy a colocarme bien yo Por aquí ya se ve La cosa ya se va complicando un poco Porque estos ya van relativamente rápido Y adelantarlos no va a ser fácil Ah Amén De mucho Pero nos vemos Uff, tensión ahí, eh Ha sido muy arriesgado ir por fuera Tampoco me hago los dos a la vez A ver Madre mía, tú A ver Ahora para adentro No, 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 no me des No me des Madre mía Quería abrirme para luego entrar fuerte en la cura Porque yo estaba por fuera de él Él estaba por dentro Él tendría peor salida a la recta Eh, de Stig, digo Pero claro Mega Salecos Me ha dado un toquecillo Pero bueno, no pasa nada Seguimos Me ha tocado alargar la frenada Porque veía la flecha de megas alecos detrás Y yo digo Este tío, yo no sé ¿Se va a frenar o no? Bueno, aquí estamos Vale, él va a tener peor salida en la curva Seguro Estaba mirando Con un ojo Estaba mirando la pista Y con el otro radar Porque digo No sé dónde está A ver ahora en la frenada Está muy cerca Vamos Vale, perfecto Pues estamos quintos, tío A ver, porque tenemos A los tres siguientes Ahí, eh Me gustan mucho estas carreras de turismos Porque hay mucho cuerpo a cuerpo El coche lo permite No corren demasiado Y se premia también El ir, como os digo El ir fino, ¿no? Se premia mucho Son carreras interesantes Son carreras interesantes En las que es posible remontar En los grupo uno Y grupo dos Es más complicado, ¿no? Porque necesitas también Ahí de limpio Y todo eso Pero me gustan mucho Estas carreras de turismos Bueno, vuelta siete Quedan esta y dos más Cuando veo en el radar Una flecha acercándose Es que me da un miedo, tío Che Para ver si hay que trabajar muy bien Para ver si hay que trabajar muy bien Importante Aprovechar mucho Esta salida de curva Para acelerar lo más pronto posible Venga, va A ver si llegamos El desgaste ya se nota, ¿eh? Ahora sí que se nota Ahora hay que adelantar un poquito más Los puntos de frenada Ojo Accidente delante Salimos fuerte a la recta Y estamos ahí Estamos cuartos A ver si podemos llegar al podium, tíos Estaría muy bien, ¿eh? Ya hemos sacado con bastante ventaja A Megasalecos No Megasalecos Sí, Megasalecos Así que por detrás Terreno despejado Vamos a mirar hacia delante Dos vueltas Vamos Vamos Ojo porque ahí delante hay Sanción El segundo tiene Sanción En cuanto Ay, me voy largo Me voy largo Me voy largo Espero que no me saltes a 100 Por favor Parece que no Vale No se nota aquí el desgaste Vamos 1,7 segundos de Sanción Paranormal O sea que virtualmente Estamos en el podio O sea que virtualmente estamos en el podio Y ojo porque Corpas 747 También español Tiene Sanción Vale Seguimos ahí fuerte Seguimos bien Seguimos por el donde toca ¿Eh? Vamos a entrar en la última vuelta Ay, quiero adelantarlos en pista Quiero adelantarlos en pista Cloud Killer Se ha escapado Y ahí ya No Es imposible llegar Vamos a entrar Última vuelta Estamos cerca Muy cerca Podemos seguir viendo esta curva Ah, pero ha tapado bien Normal, ¿eh? Ha tapado bien Vamos A mí quedan Tres décimas de sanción Freno ya Para no pasarme Vale Puedo tener buena salida Aquí ¡Ay! Le he tocado el curillo Un poquillo Ah, y ahí le he dado Le he dado Le he dado Voy a dejar que pase el primero por meta Si es que no se quita la sanción Ha ido muy justo Quería meter el coche por ahí Y al final Pues le he dado Y eso Me voy a quitar la sanción Antes de que vengan los de atrás Vale Le voy a dejar que pase el primero Porque el toque ese no me ha gustado En cualquier caso Quedaremos por delante de él Por el tema de la sanción Y allá veremos Si quedamos por delante del De Corpaz Que no creo, ¿no? Ah, que se ha quitado la sanción Antes de pasar por meta O sea, que lo ha hecho mejor que yo Muy bien Pues mira Tampoco pasa nada Porque el toquecillo que le he dado En la curva no me ha gustado Así que Normal Te mereces estar en tercera posición Sí señor Me alegro por ello Bueno, Dios Pues finalmente Cuartos Hemos Remontado 12 posiciones Lo cual está bastante bien 12 posiciones ¿No salía el 18? Me parece que sí, ¿no? Pues salía el 16 Bueno, en fin Hemos remontado bastante Ha sido una carrera bastante Interesante, ¿no? Intensa Me ha gustado mucho Hemos tenido Buenas luchas Hemos tenido que sacar los codos Un poquito Pero bueno Alguna vez hay que sacarlos Nos llevamos la vuelta rápida de carrera Que eso siempre es un plus Y náteos un buen like Por un episodio más De ganar sin clasificar Algún día Algún día Conseguiremos Ganar alguna carrera Saliendo sin Sin tiempo de quali Pero ya veremos Ese idea cuando llega De momento Hoy Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Gracias!